A partir de este lunes 11 de mayo hasta el viernes 15 de mayo, estará a disposición de los obreros de la construcción, mediante sistema clave o cheques de las empresas miembros de CAPAC y de las que se ríen por el convenio colectivo firmado con Suntrax, la ayuda solidaria que por COVID-19 entregará Suntrax a sus miembros. Suntrax vela por los intereses de los trabajadores y es el único sindicato o gremio que lo ha hecho posible. Sin luchas no hay victorias. Suntrax.